que tal amigos hoy les traigo el instrumental de México lindo y querido espero que les guste lo voy a tocar en el tono de la mayor pues bueno amigos vamos a empezar con el video espero que les guste y me apoyen con un like y se suscriban a este canal un saludo 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 Amén. 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 Bueno amigos, pues eso fue todo, espero que les haya gustado, que los haya entretenido y pues muchas gracias por ver el video, saludos para todos.